El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Azogues realizó el evento público de rendición de cuentas del periodo 2019, conforme lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. El alcalde del Cantón y presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, Rommel Sarmiento, destacó el trabajo realizado con sectores vulnerables. Otro elemento ha sido la dignificación de los servicios como los centros de atención del adulto mayor. Las visitas domiciliares, la ampliación de los servicios del cuidado infantil, el fortalecimiento del Centro de Atención a Personas con Discapacidad y otros como el Centro Especial de Tratamiento de Adiciones y Drogas Cetal Municipal, que ahora brinda apoyo gratuito a personas víctimas de la enfermedad del alcoholismo, en su totalidad provenientes de familias en condiciones de alta vulnerabilidad económica. El municipio genera en la misa de economía, no sólo como con la contratación directa de personal para obras, sino más bien en la democratización de las compras públicas. Cito como ejemplo las ferias inclusivas ejecutadas, en donde se han adquirido a productores locales sus productos alimenticios. Otra área de intervención ha sido el fortalecimiento de organizaciones como el de la paja toquilla, el acompañamiento a pequeños productores con entrega de semillas, plántulas, para impulsar sus emprendimientos. La gran obra de esta municipalidad no está sólo en el cemento, sino en mejorar las condiciones de vida de la población con cada proyecto, es decir, construir entre todos los asoleños y asoleñas un municipio más humano y solidario. Pedro Torres Merchan, secretario ejecutivo, dio a conocer la implementación de políticas públicas para la igualdad con relación a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Se implementaron cinco talleres dirigidos a estudiantes y docentes en las unidades educativas, 16 de abril, unidad educativa Javier Loyola, unidad educativa Carlos de Ninami, unidad educativa Manuel Niñoz y unidad educativa Dolores Sucre, sobre temas como adolescencia y cambio, bullying y acoso escolar, violencia y drogadicción, derecho de los niños, niñas y adolescentes y técnicas de control de emociones, con el objetivo de psicoeducar a los adolescentes y docentes sobre los cambios psicológicos, biológicos, sexuales y culturales propios de la edad, así como para prevenir posibles vulneraciones a los derechos de este grupo prioritario. De igual manera destacó los diferentes talleres realizados en ese periodo. Taller sobre derechos, deberes y beneficios reconocidos en la ley orgánica de las personas adultas mayores, dirigido a este grupo prioritario de las parroquias San Miguel, Cojitambo y de la comunidad de Huapincayo, con la participación del Ministerio de Salud, representantes del proyecto de atención integral adulto mayor Mis Mejores Años y con la unidad de atención Sacano Sondristas. El objetivo de este taller fue dar a conocer a la vigencia de la ley orgánica de las personas adultas mayores, los derechos y beneficios reconocidos a favor de este grupo. Informo para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.